Hey que tal amigos, Hipólito Delgado por aquí en esta ocasión les quiero hablar sobre algo que vi en el CES 2019 y todavía no les había contado Se trata de la línea Smart Sync de Pioneer y lo que te permite este radio de bajo costo es convertir el radio de tu vehículo en uno de estos que tienen pantalla Y que tienen cosas como una interfaz gráfica, cosas como CarPlay o como Android Auto pero utilizando como pantalla y como todo el procesamiento como quien dice Tu dispositivo, o sea el se conecta, o sea tu celular se conecta a el radio a través de Bluetooth y tu puedes controlar de una vía hacia la otra y viceversa Eso lo hace bastante llamativo el radio de tu carro por un bajo costo, le voy a hablar del precio al final Lo primero es que este radio incluso tiene una especie de agarre para el celular que se puede guardar o sacar Y tu colocas el celular en la parte de arriba del radio que se puede colocar de manera horizontal o vertical Y de igual manera acepta una serie de inclinaciones para ponerlo mucho más cómodo Smart Sync de Pioneer es compatible tanto para iOS como Android Desde esta interfaz se puede acceder a servicios de navegación como Waze o Google Maps También mensajería y es compatible con Alexa Y los botones como pueden ver en pantalla se pueden utilizar a través de la pantalla del celular o de la interfaz del radio Cuenta con un ecualizador gráfico que se puede ver a través de la pantalla del celular Y es totalmente personalizable con el dedo podemos dibujar el gráfico que queremos de ecualización Y de inmediato le pasa esa configuración al radio Sabemos que si la conexión al radio es vía Bluetooth Entonces tenemos el detalle de que el celular al tener la pantalla encendida se está desergando Pero bueno el radio viene con un puerto USB El cual podemos utilizar para cargar el dispositivo mientras lo estamos utilizando Este mismo radio tiene un accesorio adicional que son unos sensores de reversa Compatibles específicamente con estos modelos de radio de Pioneer Y lo que hace es que te pone en la pantalla del celular los detalles del sensor de reversa O sea si nos estamos acercando podemos ver exactamente si es a la derecha Y que tan cerca estamos llegando hacia atrás para no chocar Igual si no usamos el teléfono pero si tenemos esos sensores de reversa La pantalla de la carita del radio también te da indicaciones de cercanía Eso está muy interesante Por último hablemos del precio que es lo más importante saber ahora Y el precio sugerido por Pioneer es alrededor de los 110 dólares Pero una buena noticia este dispositivo se consigue en Amazon Y el precio con todo y Amazon Prime O sea quienes tienen Amazon Prime tienen envío de dos días gratuitos Se puede conseguir por 70 dólares Así mismo señores 70 dólares por este radio está muy interesante Si el de mi carro fuera compatible con eso ya yo lo hubiera comprado inmediatamente Así que si quieren darle un upgrade al radio de su carro Y no quieren gastar mucho esta es una opción excelente Con eso concluimos ya todo lo que yo había visto en el CES 2019 Recuerden suscribirse a mi canal para que no se pierdan todos los videos Que estamos constantemente subiendo Recuerden que pueden aportar vía Patreon El enlace está en la descripción de este video Y de esta manera están concursando en todas las cosas que yo voy regalando Que luego de que le hago review Si no la continúo utilizando se las regalo a uno de ustedes Así que nada señores Ya les dije que se suscriban Dejen cualquier comentario que tengan en los comentarios Denle a like y nos vemos en el siguiente ¡Suscríbete al canal!